En ocasiones, la comunidad internacional es acusada de doble estándar frente a las violaciones de los derechos humanos que ocurren en una u otra parte del mundo. Se condena lo que hace el adversario, pero cuando es un supuesto amigo o alguien del mismo color político el que vulnera la carta de la ONU, se mira hacia el lado o campea la ambigüedad. Desde Chile, nos rebelamos contra el doble estándar en materia de derechos humanos. Como presidente joven, latinoamericano y de izquierda, digo fuerte y claro que los derechos humanos se deben respetar siempre y en todo lugar. Y debemos exigir este respeto sin importar el color político del dictador o presidente de turno que lo vulnere. Y es que la adolescente palestina asesinada en Gaza, el trabajador venezolano obligado a migrar de su patria, el niño ucraniano secuestrado por Rusia, el opositor silenciado en Nicaragua, o la mujer expulsada de la escuela en Afganistán solo por ser mujer, son antes que todo seres humanos. Y la voz de todas las naciones, sin importar su posición política, debe alzarse para defenderlos. Esa es la posición de principios, más allá de cualquier interés geopolítico que defendemos desde Chile. Por eso, me niego a elegir entre el terrorismo de Hamás o la masacre y conducta genocida del Israel de Netanyahu. No tenemos por qué elegir entre barbarias. Yo elijo la humanidad. Denunciamos la ocupación ilegal de los territorios palestinos y la negación de facto de la existencia de un Estado palestino independiente por parte del país ocupante. Desde Chile llamamos a un alto al fuego inmediato en Gaza. Que ponga fin al sufrimiento y la masacre de la población palestina que ya cobra más de 40.000 víctimas fatales. Imagínense todos los heridos. Y también exigimos, de manera clara y sin ninguna ambigüedad, la liberación inmediata de los rehenes que hoy día tienen su poder el grupo terrorista jamás.